¡Vamos acá! Una sonrisa más o una caricia que no llega hasta acá Igual puedo entender, igual puedo saber, las cosas son así O una careta más y esta mentira que no cambia para mí Para mí Me pierda las piernas hasta que me ayudan Me pierda, me llega, me pega y se va Se abren tus ojos, se apagan las dudas El tiempo se acaba y me pico a bailar Y ahora yo quiero ver lo que vas a hacer cuando vengas por mí Mil reyes como tú son, o soy un destrejo que se va que aprende a mí Cuando te pones por nada, si te pones por nada, las cosas son así Una careta más y esta mentira que no cambia para mí Me pierda las piernas hasta que me ayudan las dudas El tiempo se acaba y me pico a bailar Volar, 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 volar Volar, volar, volar Volar, 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 volar ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias.